Son de mentira esos monstruos ¿Son de mentira esos monstruos? Si, no existen Solo existen los disfraces Es cierto Como de Barbie Ayer me contaste que en Scooby-Doo los monstruos que eran dibujos animados o que cosa? Los monstruos eran trucos de cámara ¿Trucos de cámara? Y dibujados con trucos computadores Ah, mirá ¿Y cuál era el monstruo que más te gusta de Scooby-Doo? Era... Era... El fantasma aquel que tenía como algo naranja acá ¿Y cómo se llamaba? ¿Chispita o no? No A ver que no me acuerdo yo ¿Vos antes lo mirabas? Si, cuando era chiquito lo miraba pero no me acuerdo los nombres El zombi ¿El zombi? Si, aquí... Pero el zombi... ¿El zombi qué? Era que se le caía la baba Si Claro No, pero no le... Mirá, pero no le sale los pies, le sale en la boca ¿En la boca le sale? Si, no, en la boca le sale así Ah Así Hace... Hace así Y tiene una risa fea ¿Una risa fea? ¿Cómo es la risa? Que da miedo Yo tengo la risa Yo tengo la risa Después la vemos, ¿está? Vamos a hacer como que llena la cabeza del robot Dale, dale, te saco como foto ¿Cuál es el tipo? Lo... ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias.